Bienvenidos a Total Automation Controls, TAC. TAC es una empresa 100% mexicana dedicada a la representación y distribución de insumos indirectos y servicios industriales, capaz de satisfacer los mercados crecientes, nacionales e internacionales. TAC aporta con esto a la cadena de valor y da certidumbre de resolución de problemas a usuarios finales y distribuidores. 2011. Año de transición. El 2011 fue un año de transición para TAC, ya que representó cambios significativos a su estructura, los cuales se vieron reflejados en un incremento en ventas del 37.4%, un aumento del personal en un 39.3%, la apertura de cinco nuevos departamentos con soporte a las áreas de mercadotecnia, recursos humanos, calidad, tecnologías de información y logística internacional, así como un incremento en la eficiencia de sus operaciones y una expansión comercial que le permitió ampliar su competitividad en mercados nacionales e internacionales. Gran parte de estos cambios se lograron gracias a la participación de la empresa en el programa de aceleración de empresas, que en conjunto con la institución privada y el gobierno del estado, se logró que la empresa alcanzara su principal objetivo, generar y mantener un crecimiento sostenido para incrementar su posicionamiento y competitividad. Departamento de calidad Parte de estos cambios se enfocaron en asegurar que todos los productos que TAC fabrica, distribuye y representa cumplan con altos estándares de calidad, motivo por el cual se reforzó su Departamento de Aseguramiento de Calidad, el cual realiza evaluaciones constantes a todos los productos a través de inspecciones que aseguran el cumplimiento de las especificaciones requeridas para cada uno de estos. Además, mantener una comunicación constante con sus fabricantes y proveedores, buscando su continuo desarrollo, lo cual nos permite seguir ofreciendo productos innovadores y de alta calidad. Certificación ISO 9001-2008 TAC se encuentra en el proceso de certificación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma logística internacional ISO 9001-2008. De esta manera, la empresa reafirma el compromiso con sus actuales y futuros clientes, garantizando un enfoque permanente hacia la mejora continua. Logística internacional Otro de los cambios importantes que se suman al 2011 fue la apertura de un nuevo segmento de negocio, al brindar el servicio de almacenaje, transportación y logística a través del Departamento de Logística Internacional, el cual al finalizar el año sumó el 9.6% del total de las ventas de la compañía, gracias a la atracción de proyectos importantes. Además, buscando una cadena de suministro segura para nuestros empleados, proveedores y clientes, y construir relaciones de cooperación con organismos internacionales que fortalezcan nuestra seguridad. TAC se encuentra en el proceso de certificación de las normas CitiPath y BASC, lo cual además le dará la oportunidad de ampliar el segmento de negocio hacia Estados Unidos. En el 2011 se realizó la apertura de una nueva sucursal en el estado de Baja California, buscando competir con los mercados locales y expandir nuestro mercado a todos los puntos del país. Zonas de gran desarrollo industrial, además de buscar el crecimiento de las zonas de Centro y Sudamérica, donde también se ubica gran oportunidad de negocio. En TAC estamos seguros que el verdadero crecimiento está basado en el desarrollo de su capital humano. Es por esto que en el 2011 se creó el Departamento de Gestión de Talento, donde se busca atraer, retener y multiplicar el potencial de los colaboradores, así como inspirar en ellos creatividad e innovación, y mantener el compromiso y motivación para alcanzar un éxito conjunto. CRM. Hablando de desarrollo tecnológico, en TAC se identificó la necesidad de incluir una herramienta tecnológica de mercadotecnia, optando por un CRM, que le permite relacionar los datos relevantes de los clientes, como sus necesidades y comportamientos, para poder crear mejores relaciones y poder anticiparse al mercado, así como información de ventas y en general todo lo relacionado con la actividad comercial de la empresa. La página de Internet TAC permite a nuestros clientes fácil acceso a productos y servicios que ofrece la compañía. Nuestros clientes potenciales pueden visitar nuestra página en el lugar que deseen o bien desde la privacidad de su hogar. El comercio electrónico le permite adquirir nuestros productos y servicios sin las barreras de tiempo y distancia, permitiéndonos informar en tiempo real a clientes potenciales como promociones, mensajes importantes, experiencias y hasta fotografías de nuestros productos. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, YouTube y en el blog de TAC. CRECIMIENTO ESTIMADO PARA EL 2012 El objetivo principal para este 2012 es mantener un crecimiento sostenido a través del seguimiento a las estrategias planeadas en las que destacan la apertura de nuevas sucursales, el crecimiento de las zonas de Centro y Sudamérica, la aseguranza de calidad de los productos, la atracción de nuevos talentos y el desarrollo y motivación del personal para alcanzar y superar la satisfacción de nuestros clientes y el desarrollo de nuestros fabricantes y proveedores. Somos reconocidos por nuestros clientes como aliados estratégicos en la solución de sus necesidades. Contamos con colaboradores comprometidos, salud financiera y procesos requeridos que cumplen las expectativas de nuestros grupos de interés. Gracias por ver el video.